Cuatro años informando Es ejercer mi profesión anteponiendo principios, interés, a veracidad y bueno, mi aportación en el ámbito correspondiente, en este caso el deportivo consta en aplicar mis conocimientos, mi empeño, mi acreatividad y por supuesto mis valores morales en todo momento Líder Informativo, periodismo con seriedad Líder TV presenta Ojalata con Giovanni Raga Bienvenidos a Líder TV La televisión online más activa de Tamaulipas Mi nombre es Giovanni Raga y esto es Ojalata El espacio dedicado a las manifestaciones culturales de Nuevo Laredo y la región Y hoy recibimos en el estudio a Gerardo Banda un talentoso artista plástico de la localidad Bienvenido Gerardo Muchas gracias, muchas gracias por invitarme a este programa Es un gusto para mí estar aquí con ustedes y a este espacio donde ustedes le dedican tanto tiempo a la cultura y al arte Pero platícanos, ¿de niño fuiste de los que dijeron Cuando sea grande quiero ser artista? Pues sí, aunque pareciera extraño, ¿verdad? Sí, desde muy pequeño siempre se me dio esto del arte De hecho, la gente no lo sabe porque la gente me conoce más como un pintor pero yo en realidad empecé como escultor desde muy pequeño y eso es lo que realmente la disciplina que más me agrada es la escultura Ya cuando fui más grande, pues cambié un poquito y empezamos a trabajar más con la pintura De hecho, hoy en día me dedico un poco más a la pintura pero la escultura fue con lo que yo empecé a incursionar en las artes ¿Cómo concebías el arte en aquel entonces de pequeño? Realmente no era una concepción de arte Ahora ya lo entiendo de grande que realmente no era una cuestión de arte Yo empecé jugando realmente desde que vi un pedazo de plastilina por primera vez a los cuatro años de edad ya no lo solté era algo que empecé a utilizar para fabricar pequeños juguetes empezar a hacer pequeñas esculturas de objetos que yo veía y que me llamaban la atención y empecé a fabricar con mis manos y con plastilina y después con otros elementos que fui anexándole figuras y formas pero para mí era un juego tenía bastantes juguetes de plastilina yo veía algo en la televisión, no lo tenía que comprar lo fabricaba con plastilina y empecé a trabajar de este modo y a dominar el material de una manera muy sencilla porque es un material que se prestaba mucho para un niño de 4, 5, 6 años Entonces digamos que la plastilina fue tu cómplice en esta entrada al mundo del arte Sí, y todo el mundo lo sabía y de hecho me regalaban en Navidad, en mi cumpleaños y cualquier otra vez de hacer plastilina o cosas para trabajar con plastilina y después más adelante cuando fui un poco más grande me empezaron a regalar otras cosas como barro o moldes o cosas que eran un poquito más complicadas pero la plastilina me facilitó esta idea acerca del arte, de la forma pero también acerca del espacio y del tamaño sin querer, me di cuenta que tenía esta idea acerca del espacio y el tamaño y también el origami fue algo con lo que yo empecé muy niño yo aquí estuve en Laredo, porque yo nací aquí pero viví la mayor parte del tiempo en Matamoros y un tiempo vine aquí a vivir unos meses y estaba en el jardín y nos llevaron a una excursión con unos japoneses que estaban haciendo origami entonces cuando yo vi eso de niño, tenía 4 o 5 años, no recuerdo, era unos 5 años yo cuando vi lo que estaban haciendo estos japoneses, me pareció hasta magia lo que estaban haciendo y hasta aprendí a hacer una figura que me acuerdo de ella desde ese entonces como hacerla y eso también me ayudó, entonces siempre tuve esta concepción acerca del volumen, del tamaño y de la forma a través de estos juegos y por eso me gustaba tanto y se me facilitaba no sé si eso haya sido algo que es porque me gustaba o porque se me daba pero se me facilitaba hacer esto con las manos siempre y en qué momento te diste cuenta que eso podría ser una expresión artística, de transmitir algo bueno como todo desde adolescente, es que cuando eres adolescente tienes mil opiniones acerca del mundo y entonces fue cuando empecé a ver que para mí el arte, y todavía lo es de hecho, es como una plataforma ideológica el arte para mí es un modo de ventilar mis opiniones acerca del mundo que me rodea de lo que siento, de lo que pienso, de lo que creo, y ha ido evolucionando y cambia así como yo he ido cambiando a través de los años, pero me di cuenta que era la posibilidad de que yo dijera algo o que expresara algo de manera desordenada tal vez durante mi adolescencia, pero ya conforme pasaron los años pues fue un modo de que yo organizara inclusive mis ideas acerca del mundo que me rodeaba y de expresarlas de un modo que otras personas tal vez no podían, que era a través de algo gráfico Después de que reconocemos el deseo de lo que queremos para nuestra vida hay que tomar un camino que es el de la formación ¿Tú cómo te instruiste en las artes plásticas? Soy autodidacta completamente Totalmente De hecho ahorita estábamos comentando que yo de hecho soy abogado Sí He regresado de la Valle del Bravo Y yo pues como se me facilitaba siempre esto, siempre he sido autodidacta y siempre he tratado de investigar, de buscar, de experimentar Sobre todo mi trabajo es experimentar con materiales Ahí es donde viene mi enseñanza sobre todo Sobre todo en eso, he hecho a perder mucho, bastante El 80, 70% de lo que yo hago como artista, de lo que fabrico son intentos fallidos, es lo que la gente no sabe, ¿verdad? En el proceso creativo hay muchos intentos fallidos hasta que llegas a algo que te agrada que tal vez esté proyectando lo que tú quieres pero en realidad mi formación es autodidacta es en mi casa, es en el lugar donde esté estar intentando, experimentando y sí he tomado algunos cursos pero ya, pues estamos hablando de hace 5, 6, 7 años sí he tomado algunos talleres con algunos artistas interesantes y con algunas personas que son conocedores de ciertas áreas pero mi formación básica, principal, es esa la de la autodidacta y porque para mí lo más importante y a veces se nota en mi trabajo algunos que conocen mi obra, pues sí está un poquito rústica en muchos sentidos y me gusta eso antes traté de refinarlo y después me gustaba me gustaba que tuviera este aspecto rústico tal vez inconcluso en muchas partes pero así me gusta, nunca lo quise refinar posteriormente pero como para mí lo más importante son las ideas que intento expresar el contenido ideológico mientras se mantenga ese contenido ideológico en la pieza lo técnico, si bien es importante siempre lo he dejado en segundo término ¿qué es lo que quieres expresar? ¿cuál es esa ideología? esto varía bastante pues varía bastante porque pues como te digo conforme he ido creciendo han ido cambiando diferentes aspectos y en ocasiones sobre todo en los últimos años la obra toma control cuando estás fabricando la obra tú tienes una idea, un plan de lo que quieres hacer entonces la obra te va llevando pero comúnmente mis obras tienen muchas mezclas de diferentes ideas, conceptos de lo que pienso, de lo que creo de lo que me sucede de manera inmediata porque mi público comúnmente yo no lo considero no quiero ser el artista que quiera descubrir aquella pieza que va a revolucionar completamente el arte aunque si lo llego a lograr pues sí me gustaría mi público es mi público inmediato la gente que me rodea, mi familia, mis amigos la gente de la ciudad entonces yo expreso cosas relacionadas con la persona que soy y que conocen como un neolaredense, como un mexicano padre, hijo, un señor en fin, entonces estas cosas son las que se entremezclan en mi obra pero sí a veces tienen algo de contenido acerca de un poquito de lo que sucede a mi alrededor de manera inmediata de lo que ha sucedido en los últimos años con mi vida de lo que ha sucedido en mi comunidad en mi sociedad y entonces le imprimo pequeños destellos de todo esto a la obra entonces por eso es muy ecléctica muy mezclada de todos estos elementos ¿Queda algo de la inocencia de aquel Gerardo de pequeño que jugaba con la plastilina en la obra o ya está totalmente borrado? Sí, creo que sí aunque la gente que me conoce me dice estas, ven mis obras hace de algunos años hace 10, 15, 20 años y me dicen esto es cuando eras bueno y a esta hora que estás haciendo aquí es cuando ya cambias cuando eres un poquito menos inocente pero creo que sigues manteniendo esa inocencia porque precisamente lo sigo tomando yo como un juego no me meto a un estudio a trabajar aunque tengo áreas en mi casa donde yo trabajo comúnmente esto lo puedo estar boceteando esto en mi trabajo estoy boceteando en alguna hoja trabajo con un formato más o menos pequeño aunque hago obra grande también y las traigo ahí en la cajuela del carro ahí vienen las saco y estoy trabajando en ellas entonces en cualquier lugar no trabajo trabajo porque sigue siendo en muchos en muchas medidas en muchos sentidos sigue siendo un juego para mí el hacer arte para mí hacer arte es algo que que me nace hacerlo y es muy divertido es es mi actividad preferida Gran parte del público y de manera personal conocemos tu obra tu trabajo pero para quienes no la han visto ¿qué es lo que pintas? Platícanos bueno ha ido cambiando también con el tiempo estoy experimentando con muchas ideas y eso también conlleva que experimentes con muchas maneras de expresarlo al principio como todo artista tomé alguna a lo mejor alguna técnica en particular y entonces prestaba para hacer ciertas cosas pero ahora estoy trabajando más con con algunas ideas que tienen que ver con lo urbano que tienen que ver con la ciudad yo soy una persona yo no hago paisajes ni mucho menos porque no vivo en ningún área rural ¿verdad? ni mucho menos entonces lo que expreso es lo que veo a mi alrededor entonces todo esto conlleva elementos que tienen que ver con mi entorno y esto implica tal vez poner objetos que nosotros pasamos por alto como por ejemplo cosas cotidianas de nuestro hogar cosas que vemos en nuestra casa que son importantes para mí que son importantes para mi existencia entonces estos elementos son los que están ahí mezclados dentro de un poquito de fantasía de irrealidad dentro de de otro sin número de ideas y conceptos que yo creo que me identifican a mí como persona muy bien ojalá este es un espacio abierto para todos así es que los invitamos a que nos hagan llegar todos sus comentarios opiniones y sugerencias hacia este programa lo pueden hacer a través de nuestras diversas líneas de comunicación por la vía telefónica estamos en el 867-711-2222 en facebook estamos como líder tv y en twitter el usuario es arroba líder guión bajo tv también por supuesto les damos las redes sociales de nuestra versión impresa que es el suplemento cultural ojalata en facebook es ojalata líder y en twitter es ojalata líder el usuario todo seguido estamos conversando con el artista plástico Gerardo Banda Gerardo te caracteriza como bien lo dices tú la constante experimentación ¿estás en contra de lo establecido? pues no creo no necesariamente estoy en contra de lo que ya está previamente establecido he buscado mi propio camino y eso es lo que sucede cuando eres autodidacta buscas tu propio camino pero si hay algunos conceptos y algunas ideas de lo ya establecido que si trato de romper dentro de mi obra o dentro del proceso creativo que yo tengo porque en ocasiones siento que me limitan si me han criticado porque a veces he experimentado con algunos trabajos que se tienen que ver de diferentes ángulos por la dimensión el tamaño la temática entonces romper los moldes de lo que existe para mí no es tal vez un problema porque realmente nunca he tenido un estándar de cómo hacer las cosas siempre los he hecho como a mí parece que es correcto hacerlas ¿quiénes son tus influencias? caray esto también es complicado pues me gustan muchos artistas pero sobre todo lo que más me gusta son las influencias de aquellos artistas que de alguna manera han tratado de romper el molde de alguna manera han buscado formas nuevas de expresarse de decir quiénes son y tratar de establecer sus propias características y estilo me gusta mucho aunque no hago nada parecido al Jackson Pollock por lo que hizo con su obra ¿verdad? muy revolucionaria Pablo Picasso tal vez por su personalidad ¿no? se notaba en su obra y personas de este tipo Alexander Calder el escultor norteamericano me encanta lo que él hizo en mover la escultura hacerla algo en movimiento y este tipo de personas son las que más me llaman la atención en cuanto a la obra ahora también me gustan algunos artistas nuevos como Rafael Cauduro ¿verdad? artistas que están Javier Marín gente de este tipo que hacen cosas aparentemente muy sencillas pero que tienen mucho contenido y que tienen mucho impacto ¿hay que ser muy terco para ser artista? sí la terquedad es un elemento esencial para crear arte es como un boxeador no tiene que ser muy terco ¿verdad? y creer tienes que creer en lo que tú estás haciendo y es eso tienes que tener una convicción y esa convicción conlleva tener terquedad y esa terquedad significa creer en lo que tú estás haciendo creer en el concepto que estás fabricando y que estás mostrando ¿y para lograr un estilo propio ¿qué se necesita? no sé porque no sé si tengo un estilo propio la gente que ve mis piezas inmediatamente dice esa es una Gerardo Banda yo reconozco una obra tuya por este tal pregunta a veces ni nombre no les pongo firma en muchas de mis obras no tienen no llevan mi nombre pero no sé si necesariamente es propio decir que uno tiene un estilo siempre tratas de alejarte de lo último que hiciste lo tratas de destruir tratas de pasar a otro plano ir moviendo entonces no sé para mí si crear un estilo propio sea aquello que estoy buscando en realidad en todo este proceso de experimentación en el que te has involucrado ¿qué materiales? ¿qué formas? ¿qué significados has encontrado? he experimentado con todo tipo de materiales tanto en la escultura como en la pintura he utilizado materiales inconvencionales pero sobre todo me he dado cuenta que donde encuentro mucho material que es muy útil es en el material que encuentras probablemente en una ferretería ¿no? sí que encuentras material de desecho material que ya nadie quiere buscas inspiración en revistas en otros objetos materiales en mis pinturas la técnica siempre la pongo mixta o lo mejor sería indefinido porque utilizo desde lápices de colores plumas marcadores pintura acrílica óleos acuarelas busco crear un efecto un cierto efecto y no importa cómo aplique el material siempre y cuando se fabrique o se pueda lograr ese efecto lo utilizo lo importante entonces sería llegar al resultado que quieres sin importar cómo así es así es ayuda mucho que tengas entrenamiento porque cuando tienes un entrenamiento técnico profundo ¿verdad? estudiado entonces si ayuda mucho pero este también ayuda mucho experimentar porque encuentras te topas con cosas que de otra manera no podrías haber descubierto entonces las incluyes en tu obra por accidente y en ese caso como dices tú ¿verdad? lo que importa es llegar a un resultado no tanto como llegas a él aunque es muy divertido como llegas a él si lo haces de una manera autodidacta ¿por qué crees que en general bueno en este caso tú como artista pero no le ponemos tanta atención a esas cosas cotidianas que nos pudieran ayudar para resolver tantas cosas como tú tú lo haces en tu arte? yo creo que es el valor que le damos a las cosas es como valoramos aquellas cosas que vemos todos los días tal vez las pasamos por alto y son muy importantes las cosas más pequeñas que nosotros utilizamos para nuestra vida diaria será también que a la gente le gusta mucho lo sensacional lo súper espectacular buscamos aquellas cosas extraordinarias o inclusive buscamos cosas muy sencillas sobre todo en el arte mucha gente busca cosas sencillas o es que quiero un paisaje quiero unas florecitas o quiero algo sencillo que no me haga pensar tanto que no me incomode donde yo estoy cuando el arte debería de buscar esas cosas que te incomodan que te recuerdan lo importante que te recuerdan aquello que que trasciende en la vida de una persona el arte debe de ser un acto intelectual por accidente tienes que saber técnicamente cómo usar ciertos medios o materiales pero el arte en cualquiera de sus expresiones es un acto intelectual puramente y ahí debe de ahí debe de darse el trabajo o la mayor parte del trabajo en el intelecto de la persona para llegar a ese medio por eso tal vez enfoco mis ideas esas cosas cotidianas que la gente pasa por alto porque es un parte importante de nuestra vida ¿y es un acto egoísta también? no sabría decirte si es egoísta tal vez a cierto nivel porque ahí donde vuelvo a la terquedad porque tú tienes que defender tu idea tus principios y lo que tú crees y quién eres en tu obra entonces sí tal vez tenga algo de egoísta tal vez tenga algo de egocéntrico toda esta cuestión del arte pero es importante también tener esas ideas bien establecidas contigo mismo y tratar de mostrarlas a las personas a través de un razonamiento que se va a llevar a cabo a través de tu obra ¿qué opinión te merecen todas estas expresiones más convencionales como el retrato como el paisaje? son importantes son parte importante del arte en general tal vez yo no me enfoco tanto en ellas sí son muy importantes tienen un cierto nivel de injerencia en cualquier forma de arte yo creo todas las formas de expresión artística de alguna manera se conectan y de alguna manera se complementan entre sí entonces en el arte en la pintura o la escultura hay unas cosas que parecerían muy sencillas o que parecerían más relajantes o menos controversiales pero siguen siendo parte importante porque hay diferentes niveles y capas de lo que significa el arte para cada persona y eso es lo que fabrica el concepto general de lo que es el arte la escultura en Nuevo Laredo es un campo poco explorado ¿tú lo ves como un área de oportunidad o ya ibas encaminado y llegaste y te posicionaste? no sé yo creo que es una cuestión para mí en lo personal lo que he visto es una cuestión hay dos problemas con la escultura en Nuevo Laredo una que en lo económico es más caro hacer escultura abarca más espacio en este es un taller con más espacio con más tamaño y la otra cuestión también es más preparación porque los materiales se manipulan de manera distinta aunque yo lo he experimentado con mis alumnos yo soy maestro de secundaria también entonces he experimentado un poquito de escultura con ellos y la escultura debe de ser un acto más sencillo de realizar que el dibujo o la pintura porque un dibujo o una pintura en esencia es una es una imagen que estamos fabricando a través de ciertos efectos estamos fingiendo que hay un objeto ahí a través de algunas manchas en cambio una escultura tú puedes fabricarla puedes sentir como es conlleva otros sentidos y muchas veces tú has tocado muchos de esos objetos que puedes fabricar y los puedes reproducir debe de ser un acto más natural pero si el material y la preparación como lo ignoramos y lo dejamos tanto de lado no lo practicamos tanto como debiéramos y si se ha perdido un poquito eso yo para mí me viene muy natural esto de la escultura porque a lo mejor lo he hecho toda mi vida pero para otras personas no jamás se han incursionado es más fácil agarrar un lápiz y más barato y hacer un dibujo en una hoja que tomar un material y moldearlo estamos conversando con Gerardo Banda artista plástico de la localidad y les queremos recordar las líneas telefónicas es el 867 11 22 22 así como las redes sociales de Líder TV es en Facebook Líder TV y en Twitter el usuario es arroba Líder TV por supuesto las de nuestra versión impresa que es el suplemento cultural Ojalata en Facebook estamos como Ojalata Líder y en Twitter el usuario es arroba Ojalata Líder Gerardo compártenos ¿cómo es el proceso creativo en tu caso? muy atropellado muy atropellado aunque le doy mucha importancia al proceso creativo yo creo que es algo que se ha perdido un poco la gente cree que ve el trabajo y dicen bueno los fabrica nada más así para mí el proceso creativo es un descubrir últimamente te lo mencionaba hace rato me ha ido llevando la pieza a veces tengo algo planeado y se va transformando y dejo que me lleven los elementos que le voy incorporando a la obra y entonces como que tiene vida propia hasta cierto punto me va llevando pero para mí es muy importante el proceso creativo lo comparto mucho con las personas cuando conozco algunos artistas siempre me gusta platicar con ellos de cómo fabrican ellos su obra cuál es el camino que ellos llevan porque me encanta esto del proceso creativo y yo creo que nuestra generación de artistas se ha enfocado mucho en esto ya no estamos en un estudio escondido fabricando nuestras piezas y luego las sacamos un día en una exposición se comparte mucho con esto de la tecnología todo esto del proceso creativo y es muy importante porque nos dice mucho de qué es lo que está haciendo el artista cómo lo está haciendo por qué lo está haciendo los motivos que lo llevan a fabricar y qué es lo que nos quiere decir entonces ver todos estos pasos del proceso creativo para mí me fascina me fascinan esos programas de realidad donde los concursantes están fabricando a veces cocinando pintando haciendo cualquier otra cosa porque veo el proceso de crear y me encanta que cada uno tiene sus manías sus motivos sus técnicas y entonces al fabricar algo te comparten quiénes son ellos entonces el proceso creativo para mí es muy importante y este proceso para mí es muy atropellado muy torpe puedo estar cinco o seis horas fabricando algo o puedo estar media hora y abandonarlo durante semanas un trabajo y luego regresar otra vez al trabajo volverlo a transformar y entonces el proceso es atropellado pero siempre divertido para mí siempre es algo que me divierte y que me fascina estar haciendo ¿cuentas con un estudio o un espacio destinado para ello? toda mi casa cualquier lugar es bueno pero toda la casa tengo lleno de pinturas y botes y esto y lo que yo pinceles lienzos plastilina barro alambre todo lo que utilizo para hacer mis figuras o mis pinturas o mis dibujos están por todos lados el carro y en todos lados donde me encuentro ahí siempre trato de estar fabricando porque como un proceso mental para mí un proceso intelectual pues entonces en cualquier lugar es bueno a veces quieres estar solo y vas allá te recluyes a un lugar y a veces estás platicando con alguien y estás fabricando depende del momento y depende de lo que estás haciendo y cuáles son tus costumbres manías como dices a veces solo acompañado con música en silencio ¿cómo es? me gusta tener música no puedo estar en silencio completamente yo creo a veces cuando estoy solo tengo la televisión prendida o el radio siempre tiene que ver algo que me esté estimulando de alguna manera ahora con mi hija ahí está sentada ella conmigo y yo estoy trabajando en mi obra y estoy y esta ya está conmigo y esto es lo otro y estoy interaccionando con ella y trabajando con la obra y si es parte de mi vivir diario entonces todas estas manías es mi existencia estar haciendo todo y y a la misma vez tener llevar mi vida y hacer el trabajo juntos de alguna manera estarlos mancomunando si soy muy como soy muy desordenado pues si siempre muchas veces pintura tirada este tipo de cosas que que hacen entretenido el trabajo pero esa es esa es la manera en que yo trabajo verdad siempre tienes en mente lo que vas a realizar o te has llegado a enfrentar a un cuadro en blanco por ejemplo si he pasado por procesos de donde no encuentro lo que quiero hacer o tengo la idea y no sé cómo aterrizarla entonces paso por unos baches grandes en el proceso creativo se entorpecen y me es muy 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 difícil fabricar el trabajo tal y como yo quiero a veces lo hago y luego no me gusta entonces si paso por baches grandes inclusive baches de meses donde no fabrico nada que me agrade o simplemente no tomo nada últimamente ya tengo un buen rato que no había hecho nada ya estoy otra vez fabricando y estoy publicando otra vez en mi página algo de de mi obra pero si si es muy común pasar por esos procesos son más las obras inconclusas si si en la casa ahorita tengo montones de lienzos inconclusos de hecho estoy haciendo una colección entonces llego a algo y no me agrade lo dejo me aburre o pierdo pierde mi atención y paso a otro y otro y otro y otro entonces están muchos cuadros inconclusos me encargan algún trabajito y pues lo hago y así voy dejando de fabricar pero también este dejas muchos cuadros inconclusos inclusive llega un momento en que los abandonas por completo y los tapo y uso la tela para otra cosa hablando sobre eso ¿qué opinión te merece la pintura o la escultura por encargo? pues también tiene su tiene su valor para mí en lo personal si la persona me tiene cierta confianza ellos esperan algo y quieren que yo sea su herramienta para fabricarlo y entonces sí para mí es difícil ellos a veces me encargan alguna obra y yo la fabrico la obra pero ellos me tienen que dar cierta libertad creativa me dan el tema la idea y yo entonces de alguna otra manera le imprimo mi identidad a esta obra yo hago mi interpretación de lo que ellos quieren y es cuando más me divierte pero sí sí lo he llegado a hacer pero sin ningún tipo de imposición pues algunas características que quiere el cliente sí las tienes que respetar pero sí les pido siempre un poquito de libertad creativa Gerardo ¿para cuándo la siguiente exposición individual? espero que pronto en eso estoy trabajando ¿serían combinados o solo pintura o solo escultura? quiero que sea pintura y escultura aunque ahorita lo que estoy viendo es que tal vez pueda ser una de pintura y una de escultura pero serían sobre el mismo tema pero sí estoy trabajando en una colección ya me han abierto las puertas en varios espacios donde es posible que expongan Monterrey estoy en contacto con algunas personas de Litka que están interesados en mi trabajo de hecho dos piezas mías se van a exponer en Aguascalientes el día 13 en la Feria San Marcos y entonces estoy tocando puertas pero para tocar puertas tienes que tener la obra y en eso estoy ¿verdad? también aquí en Olaredo pues siempre me han tratado muy bien en los diferentes espacios que ofrece el municipio y quiero una exposición de pintura y escultura son acerca del mismo tema más o menos además eres uno de los pocos artistas que están muy movidos en las redes sociales porque podemos observar tu página con la pintura de la semana y bueno ahí nos provees de muchísimo material ¿cómo se ha dado esta interacción con los usuarios? muy bien me gusta mucho no pensé que fuera a tener tanto éxito pero ha tenido éxito inclusive para vender mis piezas la página estaba intencionada para interaccionar con un poquito con la gente de hecho al principio bueno se llama Gerardo Banda Pintura de la Semana en Facebook si la quieren visitar ahí está pero ya no publico por semana al principio si lo estuve haciendo durante un tiempo pero es muy complicado una pieza por semana entonces de todas maneras cuando publico siempre la obra se publica se invita a todos para que opinen acerca de la obra inclusive se les invita para que bauticen las piezas si quieren y les pueden poner su nombre y algunos nombres los he tomado cuando hemos hecho exposiciones ahí van los nombres o un nombre que me ha gustado que algún fan publica y la página es precisamente eso es un foro para que ellos expresen para que me vean qué les gusta y qué no les gusta y me ha resultado muy bien porque de alguna manera sé cómo la gente interpreta mi obra qué es lo que ve en mi obra y entonces eso ha resultado de alguna manera para nutrir mi obra y ver qué es lo que quiere más el público y qué es lo que yo puedo ofrecerles Gerardo no nos queda más que felicitarte por tu trabajo y darte las gracias por haber estado con nosotros y si deseas agregar algo para el público nada más que visiten mi página que interaccionen con ella mis piezas están a la venta me dedico a la producción entonces pues bueno ahí estamos para servirles en lo que se les ofrezca y agradecerles a ustedes la invitación a este programa muchas gracias y a todos ustedes que estuvieron esta tarde con nosotros también les agradecemos los esperamos el próximo viernes en punto de las 5 de la tarde aquí por LIDER TV la televisión online más activa de Tamaulipas en la siguiente emisión de Ojalá hasta la próxima